Hola, buenas tardes, seguidores y en un nuevo video de Coolty Vanguard os dejo con esta partidita, es un poquito más lenta que la que vengo acostumbrado a subir, un poquito más práctica, guardo un poquito más de distancias, intento ser un poquito más, no sé, como un poquito más de juego en equipo, pero la verdad es que me he divertido muchísimo, es una partida que me ha gustado bastante, así que os la traigo aquí para que la veáis y vosotros la valoráis, si es buena, mala o normalita. Yo con la mía ya os digo que me ha gustado mucho, así que aquí la traigo, si os ha gustado, dale un buen me gusta, si no, también, que no os cuesta nada, y ahora sí que sí, decidid vosotros mismos con este pedazo de vídeo. Vale, he perdido telesilla. Va a aparecer alguien por aquí. A ver que no venga nadie en el telesilla. Mira, mira. Que no venga nadie en el telesilla. Vale. Podemos empezar la partida. Este mapa también. Lo vi, pero tarde. Estaba matando a uno, es que no podía, no podía con los dos. Pero lo he visto, eh. He visto que te hago así. Se ha quedado muy corta. Estoy concentrado, eh. Por si estoy tan callado. Fua. Como lo ha hecho, eh. Ni de un tío de misiones especiales. Vale, bien, avanzamos. No veo a nadie, eh. Estaba ya, estaba muy acorralado, eh. No sabía ni qué hacer. 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 Mierda. Buah. Ah. Se me ha ido. ¿Alguien por aquí? Estaba muy difícil esa baja Están muy replegados Tengo que ir allí Pero están, lo que os digo Están muy replegados Va a costar Entrar allí, pero bueno, por lo menos tenemos B Que pudieras me acabo de dar Soy gilipollas Venía el tío en la telesilla, creo Me están siguiendo Me están siguiendo Escucho pasos Te tengo ¿Por qué no ha funcionado? Le tenía Le tenía tiro El enemigo ha enviado bombarderos Míralo, me la han quitado, me la han quitado Pero bien, bien, bien Tenemos la partida un poquito ahí ¿Ves? Eso es lo que nos pueden permitir Vale Con esta mira se ve bastante bien Así que Lo tengo bastante controlado Diría yo Toma Mira, hay otro Vamos Por si acaso Va a tocar salir de aquí Va a tocar salir de aquí Que bueno se tiro en la cabeza Que rabia tío Cuidado porque Vale No, he fallado tío Digo, si controlo esta entrada Tomamos Baker Vale, mando la baja Aquí sigue habiendo gente O ya no No Me han marcado Eso sí Me la he jugado Pero Ah, pensaba que había sido mi compañero Me la he jugado Me la he jugado muchísimo ahí Es que no tenía otra No sé cómo tío No sé cómo No me digas cómo Porque no lo sé Uf Estoy acorralado Estoy acorralado Creo que lo ha matado Yo no le veo, eh No sé qué hacer en esta partida Estoy Dudando muchísimo No me he dado tiempo a girarlo No me he dado tiempo a girarlo Flipas tío ¿Es ese? Ahí está Vale ¿De dónde me están disparando ahora? No lo he visto tío No lo he visto ahora Pero bueno Nos hemos llevado Otras dos bajas más Necesitamos ¡Ay! ¡Había dos ahí! Están viniendo Están viniendo Va a aparecer por ahí Va a aparecer por ahí Nos está rodeando Nos está rodeando Nos está rodeando Uno que está jugando por aquí Que nos está rodeando Vale Amenaza Controlada Está complicada la cosa, eh ¡Uf! Si en la boca de lobo aquí, eh Máquina de guerra enemiga a la vista ¿Dónde estoy haciendo un disparo? El enemigo ha saldado un perro por bien Asegurando Baker Máquina de guerra enemiga a la vista ¡Vamos! ¡Vamos! Soy el puto amo El puto amo ¿Dónde estás? Ahí Vámonos Tú, pero ¿cómo has podido perder Baker tan rápido? ¿Somos tontos o qué? ¡No! Vale Hemos tomado B Hemos tomado B por lo menos ¡Eh! ¡Uh! Flipas, chaval Perdemos el objetivo Baker ¡Oh! No me he dado tiempo a soltar la granada, tío No me he dado tiempo a soltar la granada Ha apuntado mal, he apuntado mal ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia, tío! Con la partida que me había hecho Con la partida que me había hecho ¡Qué rabia haber perdido esta partida! Bueno, a ver si nos dan por lo menos el MVP de algo Más tiros en la cabeza O yo que sé ¡Ahí está! Más defensas Defensor Defensa férrea, chaval Hostia, es este Nada, nada ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Esta sí! ¡Esta sí! ¡Vamos! ¡Otro MVP! ¿Y cómo hemos creado? 21 en 7 Bueno Pero otro Pero otro No